¿Qué sería de nuestra gastronomía sin estos guisos? Hoy tenía ganas de reencontrarme con el sabor de esta reconfortante caldereta de cordero. Un plato de cuchara con el que vas a triunfar siempre. Comienza cubriendo el fondo de una cazuela amplia con aceite de oliva. Cuando tenga temperatura, añade el cordero troceado, un par de pizcas de sal y unas cuantas vueltas de pimienta negra recién molida. Remueve y sella a fuego vivo los pedazos de cordero hasta que tengan un exterior dorado. En ese momento y con ayuda de una espumadera, sácalo y resérvalo para más tarde. En la misma cazuela y aprovechando el sabor que ha dejado la carne, añade el ajo y la cebolla picada. Pizquita de sal y sofríe a fuego medio hasta que la cebolla tenga un aspecto transparente y algo dorado. Ahora es el turno de añadir los pimientos picados y las rodajas de zanahoria. Remueve hasta integrar y sigue sofriendo durante 5 minutos más. Pasado el tiempo, haz un hueco en el centro de la cazuela. Chorrito de aceite de oliva y añade el pimentón dulce y un poquito del picante. Cocina durante unos segundos y rápidamente agrega el tomate rallado dejando que su agua se evapore poco a poco haciendo chup chup. A continuación vierte el vino blanco, sube el fuego y deja reducir eliminando todo el alcohol. Cuando apenas quede líquido baja el fuego y alucina con el olorcito que tiene este sofrito que acabas de preparar. Ya puedes devolver a la cazuela la carne de cordero. Añade una hoja de laurel y moja hasta cubrir con el caldo de carne. Si no tienes o no quieres usar pastilla de caldo, puedes cubrir con agua sin problema. Sube el fuego, pon a punto de sal y espera que el guiso rompa a hervir. En ese momento tapa la cazuela y deja cocinar a fuego suave aproximadamente durante una hora. Pasado el tiempo destapa y menea el guiso para comprobar la textura que tiene la salsa. Si te gusta una salsa más espesa, puedes dejar cocinar destapado unos minutos más. O también engordar la salsa con harina o maicena. Por último llena un cucharón con este delicioso guiso y sírvete una ración bien generosa. No olvides dar un toque de color y frescura con un poco de perejil fresco picado. Si te gustan las recetas tradicionales y de cuchareo, tienes que prepararlo. Te vas a chupar los dedos.